¿Ya estás lista, Kristen? ¿Sigues tú? ¿Preparada, Barbie? ¡Ay, genial! ¿Y tú qué me dices, Square? Sí, sí, claro, me veo genial, me siento genial. ¡Esto será fabuloso! ¡Ay, apuesto a que sí! ¡Mucha suerte! ¡Ay, qué bonito se veía el decilio! ¡Sí, claro! ¡Ay, será mejor que me vaya! ¡Hasta luego! ¡Ay, esa fue Baby Bop y su diseño maravilloso! Nuestro siguiente acto también incluye a un animal, pero no tan simpático como el diseño. Nuestro siguiente acto lo representa el gran rey de la selva, un león. Este es un trabajo para la valiente Kristen, la domadora de leones. ¿Y dónde está su león? Creo que está en el vagón de animales. ¡Ay, creo que es un tremendo león, Kristen! Será mejor que vaya por él. ¡Ay, será mejor que yo salga del escenario! ¡Buena suerte, valiente Kristen! ¡No! ¡Sale de ahí, donde quiera que estés! ¡Hola a todo el mundo! ¿Cómo están, amigos? ¡Hola, hola, hola amigos! ¡Perdón, digo... ¡Ferr! ¡Siéntate! ¡Siéntate ahí, por favor! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!